La Casa Ideal La Casa Ideal La Casa Ideal También tienen chicas, escuchen, las que son fanáticas de la muñeca que pasea, que es medio Panamá, pues también van a llegar las maletas de ella, así que estén pendientes. Seguimos con más de Casa Ideal y yo sigo aquí rompiéndome la cabeza porque los cuadernos están tan lindos que mis hijas quieren unos, yo quiero otros. Hay de cuadritos, de rayas, con pasta, sin pasta, con espiral. Son espectaculares y la verdad es que son para ellas, así que vamos a dejarlos a ellos escoger. Seguimos con más de Casa Ideal.